Muy buenos días, les saluda Ivonne Veciana y le presentamos a continuación un breve resumen con algunos de los temas que le presentamos en Diario El Mundo para este jueves. La Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la incorporación del expresidente Funes al Parlacen y dice que la juramentación no tiene validez en nuestro país. El FMLN cuestiona a Rosalía Toches por contratación repentina de 80 personas y supuestamente por no cumplir con fallos de la Sala, creando dobles plazas. En dos casos, Toches ha gastado 20 mil dólares también en publicidad institucional. Dos mil veinticuatro estructuras de pandillas operan en los 14 departamentos del país y, según el Ministerio, no hay ningún municipio libre de pandillas. Por cierto, hoy también presentamos un caso específico al respecto. Una escuela pública del Centro Capitalino ha instalado un sistema de videovigilancia para evitar la delincuencia. Este sistema ha sido comprado con ganancias del cafetín de la escuela y el aporte de los padres de familia. También para hoy, la intención del gobierno de regular la venta de granos básicos a través de licencias es vista con un poco de reserva por la empresa privada y los productores. También le damos seguimiento a la situación de Guatemala después del fuerte sismo y los daños que causó. Todo sobre la final de la Copa Mundial de Fútbol para este domingo. Muchas gracias por informarse con nuestros boletines informativos de El Mundo en un minuto. Le invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba El Mundo SV. ¡Feliz jueves!